¡Faltan 6 días para navidad! Hola pedacitos de kimchi, el día de hoy vamos a hacer unas galletas de chocolate con chispas de chocolate y vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla 150 gramos de azúcar glas un huevo 140 gramos de harina 40 gramos de cocoa y un chorrito de leche y chocolate del que les guste Por cierto, esta es parte de Vlogmas número 18, bienvenidos a Vlogmas 18 Ahorita primero vamos a poner la mantequilla con el azúcar glas en el procesador y pues obviamente lo vamos a mezclar Luego ya que lo tenemos mezclado, vamos a ponerle el huevo y lo vamos a revolver Vamos a mezclar harina cacao y la mezcla Vamos a agregar un poquito de leche y ahora usamos los trocitos de chocolate y los ponemos en la mezcla Cambiamos de chocolate de tres grados Ya que tengan lista su mezcla, van a poner una charolita y le van a poner papel encerado O le pueden poner mantequilla O mantequilla si no tienen papel encerado Si no tienen mantequilla pónganle aceite Y si no tienen aceite pues vayan a comprar aunque sea una de esas tres cosas que si van a necesitar Para que no se les peguen más que nada Más que nada Y luego nada más agarran una cucharita Y la pueden poner así No tiene que ser perfecta ni nada Es lo rico de estas galletas Si claro porque igual obviamente cuando se hornean pues van a bajar y van a hacer una forma semi redonda que entre menos perfecta sea más rica es dicen los significados Eso dice Y ya para hacerlas más navideñas Les cantamos la de Jingle Bells mientras se hornean Les pueden echar unas chispitas Si las quieren muy festivas Son pequeños corazones Y si quieren hacer no todas pueden guardar esto en el congelador en una bolsita y les puede durar unas 6, 4 o 6 semanas más o menos Ahí está el tip Por si no se viven solos o no quieren hacer tantas ya saben lo que pueden hacer Al fin que aquí obviamente ya les van a salir pues 4 galletas de tamaño bastante decente Así que yo creo que con esto es suficiente por ahora Posteriormente ya que tienen sus galletitas Las van a meter Las van a meter entre 10 y 11 minutos a 200 grados Los ponen en su horno Cuando salgan Pues van a estar Cuando salgan va a parecer a lo mejor que están todavía un poquito crudas Pero así va a parecer Obviamente ya van a estar hechas Pero la consistencia va a ser así como un poco chiclosita No van a ser galletas de esas crujientes Así que no se preocupen Ya que pasaron los 10 minutos Vienen Y abren su horno Con mucho cuidado Y así es como están las galletas La segunda receta del día de hoy que vamos a hacer Es un postrecito como de ¿Cómo se dice? ¿Migajas? ¡Ay! ¡Migajas! No, como de Pues sí, galleta triturada No son migajas Como galleta triturada Sí, no son migajas Es como en inglés se llaman crumbs Que se traducirían como migajas Pero obviamente no son migajas que realmente te sobraron, ¿no? Sino que vamos a poner aquí galletas de su preferencia Nosotros estamos poniendo Choco chips O sea, galletas de chocolate Vamos a poner las galletas en el mismo en triturador o en su lo que sea que tengan Si no, métanlas en una bolsa y las aplastan con un palo Ah, claro, lo pueden meter en una bolsita y ahí les van como haciendo Lo siguiente es vamos a hacer una crema pastelera Mi parte favorita Pero, pues Nosotros lo vamos a hacer con esta que es instantánea porque ya la teníamos guardada Entonces Esta instantánea también la venden en México y no sé si en otros países pero me imagino que sí es muy fácil Solo agarran el polvo y le ponen agua a la misma cantidad que el polvo y la mezclan Si no, les voy a dejar aquí en link de una receta normal Así es, chequen la caja de descripción Ay, esto es mucha magia me encanta a mí la crema pastelera es de lo más rico que hay y con esta versión instantánea es tan fácil de hacer Como dirían mis amigos hippies crema pastelera para el alma y hay que triturar ahorita las galletas le vamos a poner solo un chorrito de leche a la galleta triturada para que esté un poquito más como pastosa Bueno, ya que tenemos nuestra galleta triturada con un poquito de leche ya vieron como se ve más pastosita y tenemos nuestra hermosa y deliciosa crema pastelera y ¡Tarán! ¡Fresas! ¡Fresas! Es muy fácil de armar Toman uno de estos ya que tienen ahí la capa ya vieron vamos a ponerle un poco de crema pastelera ya vieron de aquí arriba obviamente tiene que quedar como una capa pues parejita y ya después van a adornar con fresirres con su fresita aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Estas fresas son muy gigantes! ¡Sí, no! ¡Miren! ¡Qué bonito! y luego ponen un poquito más de cremirri cremirri una capa más de galletas y que se les caiga no pasa nada producción no agarró eso producción no agarró eso y que se les caiga y que se les caiga esto es nada más cocoa con azúcar para que sea un poquito más dulcecito y lo pueden terminar con unas pesitas bueno pedacitos de kimchi pues así es como ya quedan sus dos postres, sus galletitas que pueden ponerlas en una bolsa para regalo claro en navidad si a veces no tenemos mucho dinero para regalar esa es una buena opción para darle a nuestros amigos y para terminar solamente tenemos una malteada de fresa para acompañar nuestras galletirris con una fresita en el popote navideño así es que esperamos que les haya gustado el video y ya saben son recetas muy fáciles si quieren otra receta díganos aquí en los comentarios si que más quieren que hagamos y pues gracias por estar con nosotros el día de hoy en Vlogmas y recuerden que si hacen alguna de estas cosas tomen fotos y tagguenos ya sea en Twitter o en Instagram nuestras redes sociales están aquí abajo en la cajita de descripción y nos vemos el día de mañana ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!